Música Música H.P. Lovecraft nació en Nueva Inglaterra en 1890. La obra de su vida se basó en plasmar las pesadillas de un muchacho solitario que nunca dejó de soñar con historias de terror. A menudo recopilaba los detalles de sus viajes en forma de largas cartas. Sin embargo, no existían documentos que demuestren que fue más allá del continente americano hasta ahora. Música Sí, sí, sí. Sí, Andrea, están a punto de llegar. Diez minutos, me parece que llegan. Pero, ¿les has pagado los billetes, verdad? O nos vamos a encontrar con tres americanos cabriazos. Sí, espero que sí. Nos vemos en tres o cuatro horas después de la entrevista. ¿Puedo abrirlo? Sí, claro. Lo traje para eso. He visto la cámara ahí y ya te conocí. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Federico. Yo, Simone. Yo, Fausto. Buenos días. Federico, buenos días. Ella es Simone. Hola. Nos conocimos en Boston. Y tiene sangre italiana, pero es austríaca. Y él es Fausto. Es español y francés. Sí. Trabajamos juntos en Nueva York y le pedí que nos acompañara en este proyecto. Y éste se acuerda. ¿Alguno habláis italiano? ¿No? No. 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 Vamos. Obviamente, con tan solo... Con solo una ojeada no es suficiente. Pero la letra es muy parecida a la de Lovecraft. Pero, repito, es muy difícil asegurarlo así. Hace falta un análisis más preciso. Analizar el papel de la tinta y, sobre todo, verificar el contenido con un perito. Pero, si esto es auténtico, para los estudiosos de Lovecraft, este sería el descubrimiento del siglo. ¿Es vuestra? ¿La habéis alquilado? La hemos alquilado, sí. Está bien. ¿Habéis traído todo el material que os he pedido? Sí. ¿Puedo conducirla? ¿Puedo conducir yo? ¿Lo tenéis todo? Me viento muy bien. ¿Sí? Fede, es sin duda la caravana más fea que he visto en mi vida. ¿De dónde coño ha salido? De la productora. Es una mierda. ¿La producción? Pues yo iré delante. Sí, sí, claro. Soy fan de Lovecraft, pero, sobre todo, soy actor. Por eso, cuando me lo comentó Federico, un director italiano que conocí en los Estados Unidos, me pareció una oferta que no podía rechazar. Me pidió que le ayudara con un documental sobre el escritor americano, que yo diera la cara, en todos los sentidos de la expresión. No entiendo lo que está pasando. ¿Qué está haciendo Roberto? Parece que lee y escribe algo. Ya lo veo. ¿Crees que se trata de un guión? No lo creo. Es el manuscrito que hallamos. Lo encontraron en Montecatini, a las afueras de Florencia. Fue en unos anticuarios. ¿Y qué fue? ¿En el 2002 que lo encontraste? Sí, en julio de 2002. En julio de 2002. Y dime, ¿tenéis aquí el original? Lo tenemos, pero no aquí. ¿A quién? No, es demasiado fácil. Entiendo. ¿Y tenéis algún tipo de guión, Federico? ¿Hay algún esbozo o un...? Sí, puede que contemos con un esbozo. ¿Puede? Sí, porque de hecho... ¿Qué significa puede? No, es que tienen que acabarlo. Si, moneta, esto no es ficción, ¿vale? No, no, sí, eso lo entiendo. Solo quiero estar segura de que tenéis clara una línea de acción o algo con lo que pueda trabajar. Veo que no tienes muy claro de qué va este proyecto. Sí, lo veo un poco poco. Yo, puede que sea el jet lag. ¿Por qué haces tantas preguntas? Haces demasiadas preguntas. ¿En quién está hablando? No lo sé. No lo sé. Tenía pinta de que iba a ser todo un reto. Por eso les pedí a mis dos amigos que me ayudaran. Fausto como técnico de sonido y Simoneta como escrita. Al productor de este proyecto no le hacía mucha gracia que la mitad del equipo hablara en inglés, pero Federico, aprovechando que los nombres daban lugar a la confusión, consiguió hacerlos pasar por italianos. ¿La edición es tu trabajo principal? No, de hecho, editar es una labor secundaria. Yo trabajo sobre todo en producción. Pero con David ya trabajé una vez. Hace tiempo, con sus altibajos. A ver cómo nos va esta vez. Fausto, ¿has comprobado todo tu material? Sí. Mueve. Va a ser complicado. Aunque la mayoría de los biógrafos afirman que el autor de los mitos de Toulouse jamás abandonó los Estados Unidos, nuestra labor era hallar las pruebas que demostrasen que Lovecraft había estado en Italia en 1926. Al menos, eso era lo que nos indicaba el manuscrito que Roberto, el otro director del documental, había encontrado. La primera parada era a Venecia, y nuestra primera entrevista era con el director de la biblioteca marciana. ¿Cómo se llama? Fabricio. Fabricio. ¿Quieres comer algo? Sí, me encantaría, pero no quiero caminar mucho porque el decodificador pesa mucho. ¿Quién es Marotti? Marotti es el productor del documental. Está en Roma. Perfecto. ¿Y va a venir? Espero que no. Oye, bueno, es un productor... ¿Qué miras? Este es el hotel de Lovecraft donde se hospedó, te lo juro. Estamos en la Plaza San Marco. Detrás de mí se encuentra la Biblioteca Marciana, y justo enfrente el Palacio Ducato. Venecia es una de las ciudades más bellas de Italia. Tal y como describió Lovecraft en su manuscrito, llegó aquí el 28 de mayo de 1926. Dentro de la Biblioteca Marciana se encuentra la mayor colección de libros exóticos del mundo, y esta es una de las más antiguas y mayores. Graba desde aquí. Vamos. Tres, dos, uno... Vamos. En sus escritos describe esta biblioteca como basta, gigante, misteriosa, mística y extraordinaria. Entremos a echar un vistazo. Corten. Corten. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me dediqué en cuerpo y alma a buscar aquellas publicaciones que me ayudaran a conocer mejor las tradiciones populares y el folclore de los lugares que tendría que visitar los próximos días Está claro que si vino a la biblioteca tuvo que dejar algún rastro Si Lovecraft vino aquí tuvo que firmar el libro de registro para poder consultar cualquier libro de la biblioteca o el otro registro, si lo que hizo fue una aportación personal, cosa que es menos probable pero ciertamente su presencia tiene que haber quedado documentada de alguna manera Mi intención era entender cómo estos cuentos y tradiciones habían influido en ciertas creencias populares La enorme cantidad de libros sobre magia me llevó a la conclusión de que ciertamente la biblioteca marchiana era con diferencia la más surtida de Europa Estoy llamando a Andrea Roberti, a su madre Pero no contesta Tranquilo, tranquilo Para empezar, he marcado con una L en los mapas un punto en el que se encuentra una importante red fluvial Estoy convencido de que este lugar es de gran interés Por lo que he podido descubrir hasta el momento Allí se han documentado extrañas apariciones y ciertos ritos relacionados con una religión de antaño Levanta ¿No tienes fuerza ni para pegarle? ¿Cómo se dice hechiciamo persi? ¿Nos hemos perdido? ¿Nos hemos perdido, Fausto? No, no nos hemos perdido, no estamos perdidos Nunca os perderéis si conduzco yo Simoneta Si sigues durmiendo, no podrás dormir esta noche Ese jet lag hace un esfuerzo Si no, no dormirás, es imposible De verdad, confía en mí David, me comentaste cuando veníamos que íbamos a entrevistar a un estudiante italiano Sí ¿Por qué? ¿De qué modo está relacionado con este proyecto? Porque escribió una tesis de... ¡Ay, espera! ¿Dónde está? Aquí Sí, menos mal, pensaba que me lo había dejado en el avión Esta es la tesis que escribió ¿Es suyo? Pensaba que la había perdido Sí, escribió una tesis sobre... ¿Lofcraft? Bueno, sobre... No, Lovecraft... No, se basó en... En las... Sobre todo en las leyendas de la zona Y en cómo éstas tienen relación con los cuentos de Lovecraft Dime Quiero mirar Quiero mirar Pone los pelos de punta Está vacía Nuestro viajero solitario Parece que utilizó la posada de cabal y en L como base Durante las tres semanas que pasó en la región del Po Investigando la zona Roberto descubrió que L era de hecho loreo Así pues, lo incluimos en nuestra ruta De los diez únicos días de rodaje Que el humilde presupuesto nos permitía Teníamos que hallar pruebas de que Lovecraft U otra persona Había visitado ese amasijo de casitas rojas En un infinito horizonte de aguas oscuras Escucha, por favor ¿Te importaría cambiar la música y poner algo tipo... No sé Otra cosa No Por favor A mí me gusta Ya lo sé Pero, por favor Gracias Gracias, muy amable No, 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 no No Dile algo No, no, no David, creo que es aquí, a la derecha, después del ponte. Sí, creo que sí. ¿Quién es ese hombre? ¿El de allí? ¿Quién es, Gianni? Sí, es Gianni. Ya hemos ido. Hola, Gianni. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Veo que tienes invitados. Sí, he traído al equipo. Sed bienvenidos. Hola, Federico. Hola, Gianni. Has venido bien acompañado. Yo soy Gianni, vuestro guía. Yo soy Fausto. Buenas noches, yo soy David. David o David. Adelante. Hola. Buenas noches. Señora, ya han llegado los chicos. Los documentos, por favor. Gianni Sparapante, un antropólogo amigo de Roberto, aceptó ser nuestro guía. Mañana queremos ir a Loreo. ¿Podría prepararnos algo de comer para el camino? Hasta mañana, chicos. Teníamos a todo un experto en la zona del Po a nuestro servicio. Durante la cena nos dio un tanto a regañadientes algunas pinceladas sobre los llamados cuentos de Filó, elementos importantes de nuestra investigación. Hay muchas referencias a esos cuentos en el manuscrito y parece que el escritor hubiera ido a esa zona en concreto para descubrir más. Andrea Roberti también habla largo y tendido sobre estos cuentos en su tesis. Por esta razón queríamos conocer a este estudiante veneciano. Aunque todavía no habíamos logrado contactar con él y su madre no contestaba al teléfono. Esta entrevista era imprescindible. Hacía siete años que Andrea había relacionado las misteriosas criaturas acuáticas de los cuentos de Filó y los misterios de esa zona con la mitología de Lovecraft. Lovecraft no tuvo una vida feliz. Sus padres murieron en un sanatorio y la pobreza lo persiguió hasta el fin de sus días. Esta es una de las razones por las que no existe ningún conocimiento de sus viajes al extranjero. Aún así, escribió sin parar, a menudo de noche, con la mente llena de pesadillas. Así fue como creó su terrorífica mitología de dioses crueles que vivieron millones de años antes que la humanidad. En sus cuentos, solo unas pocas comunidades aisladas saben de su existencia mediante oscuros rituales y ritos sexuales antinaturales. Bajo un manto de silencio, una secta secreta en la sombra sobre Innsmouth ofrece sacrificios a dioses medio hombres y medio peces, parecidos a los del manuscrito. Los fradei de Loreo, con sus hábitos de capucha roja, veneraban a un ser secreto en los sótanos de la iglesia. Estoy preparado. Vale. David, ¿preparado? ¡A acción! Buongiorno. Voy a hablarles de Loreo, a unos 20 kilómetros del mar en el corazón de la Polesina. Acabo de salir del Hotel Cavalli, que en 1926 se llamaba Posada Cavalli y al que se refieren en el manuscrito, hallado en Monte Catini y que creemos que escribió Lovecraft. Lovecraft se refiere a él como L, cosa que hacía a menudo en sus cartas y manuscritos. Solía referirse a la gente o a los escenarios con la inicial del nombre. Y ya que estamos en L, hacemos un paseo por Loreo. Vamos a entrevistar a ese tipo que baja por las escaleras. Hola, estamos rodando un documental aquí, en Loreo, y nos gustaría hacerle unas preguntas sobre el pueblo. ¿Qué quieren saber? La verdad, queríamos saber un poco más sobre el pueblo de manera un poco más detallada. Ya, bueno. No sé. Los Fradei, por ejemplo, son una hermandad religiosa. Marchan escondidos bajo sus hábitos rojos, desde la iglesia del pueblo hasta la de Pilastro, y allí se encierran, se les ve rezando y caminando, pero, en realidad, nadie sabe qué hacen. ¿Qué dice la gente sobre ellos? Bueno, se dicen muchas cosas que rezan y algunos se fustigan. Veréis, a principios de agosto se reúne todo el grupo y, por la noche, realizan su rito. Supongo que se les podría llamar organización o grupo de hermandad, incluso secta religiosa, para ser más exactos, pero no me arriesgo a llamarlos así. No veo por qué os interesa. No sois de por aquí. ¿Qué interés podéis tener en este tipo de cosas? Queremos conocer las tradiciones locales, el folclore. Pero es que son cosas nuestras. No sé qué interés puede tener. Son como las demás tradiciones. Teniendo en cuenta que vosotros no creéis en nuestros símbolos, además, os costaría de entender viniendo de fuera. Es un secreto que no se puede revelar. Nos encerramos en la iglesia y si hay algún extraño que nos está espiando para averiguar qué estamos haciendo, lo sabemos de inmediato. ¿Sabe usted si hay galerías o túneles subterráneos? Sí, dicen que antes había muchos túneles construidos, galerías subterráneas en varias direcciones. En un principio eran para llegar hasta la prisión. ¿Qué hay en esos túneles? Ahora ya no hay nada, pero no hace mucho, según dicen, allí se escondía algo. No, señor. Aquí... aquí no hay ningún túnel. Puede que probablemente hubiera habido en el pasado. No sé, puede que hubiera habido algún... algún túnel secreto. Pero en realidad, nadie cree que... que existieran. Usted es un experto en este tema, ¿no? ¿Puede contarnos algo, aunque solo sea una historia, por favor? Yo ya he hablado suficiente. No tengo nada más que decir. Entonces hemos venido desde América para nada. No tengo la menor intención de hablar más con vosotros sobre estas cosas, ¿entendido? Roberto, que había vivido en esta región, podría habernos ayudado a entender la hostilidad de los lugareños. Pero estaba intentando localizar a Andrea Roberti, el estudiante. Buena. ¿Es buena? Sí. El manuscrito hacía una clara referencia a los túneles que había bajo la iglesia de L. Y esta parecía ser la primera prueba que conectara al escritor con el lugar. Teniendo en cuenta la ambigua acogida a nuestras investigaciones, Federico y yo decidimos continuar investigando por cuenta propia, sin revelar a nadie nuestros planes. ¿A dónde vamos? Pues, eh... Intentamos encontrar los famosos túneles, creo. ¿Pero sabéis dónde están? Creo que allí dentro, pero tendremos que saltar el portón. Por aquí. Es más fácil. Pásame la cámara. Pásame la cámara. David. Continúa, continúa. Es por aquí. David. Es que... no tendremos sonido. Yo no puedo ir por ahí... con esto. Este equipo es para exteriores. Como quieras. ¿Cómo que como yo quiera? Pues eso. ¿Qué quieres que te diga? Te digo que yo no puedo... No te he dicho nada. Voy a bajar. Escuchad, chicos. Si alguien me ayuda, puedo bajar yo. Ni caso. Voy yo primero. Sí. ¿Qué hacemos nosotros, chicos? ¿Podéis, por favor, pasarme la linterna? Gracias. ¿Podemos esperaros aquí? No. Tenéis que venir. ¿Y yo puedo quedarme? Shh, shh. ¿Qué? He oído algo. ¿Qué? ¿Qué has oído? Los pasos de alguien. ¿Has oído pasos? Vale. Bueno, voy a dejar el decodificador por aquí. Shh, shh. Os vais a callar. Vale. Ahí dentro hay algo. ¿El qué? Oigo pasos. ¿Pasos? Me voy arriba a dejar la bolsa. Shh, shh. Por favor, necesito silencio. Callad. Callad. Cállate tú de una vez. Que te calles de una puta vez. Cállate tú de una puta vez. Voy a dejar la bolsa. Adiós. Adiós. Simoneta. Tranquilo, va a dejar la bolsa y vuelve. Shh. Voy a... Vale. Chicos, esperad un momento. Necesitamos más luz, si no, no podemos avanzar. No podemos seguir. ¿Estáis locos? ¿Estáis locos? No vamos a separarnos. Necesitamos tu linterna. Sí, necesitamos tu linterna. Simoneta, necesitamos más luz, si no, no podemos avanzar. ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Es una maldita rata! ¡Qué asco! Pero si es un hámster. ¿Qué coño hace un hámster aquí? Tú... Tú lo sabías. No, no lo sabía. Tranquila, tranquila. Es un hámster. Siento haberme puesto así, pero me dan mucho asco las ratas. Sí, pero esta era un hámster. ¿A dónde va? David. Más arriba, el túnel se expande. David. David. Llevamos caminando unos diez minutos. ¿A dónde vamos? No lo sé. ¿No encuentre más ratas? ¿Qué es eso? Vámonos. Sí, puede que debiéramos volver. Vámonos. Ya, ahora. Sí, vámonos. Vámonos. Rápido, rápido. Llevaban un ciclo hablando de la ciudad de Innsmouth. Y lo que acababa de suceder no había sido más tremendo que lo que se comentaba en voz baja hacía muchos años. ¿Qué querías decir con si valía la pena? ¿Qué? ¿Qué querías decir cuando me preguntaste si valía la pena? ¿Qué tipo tiene asustar a la gente de esa manera? ¿De qué sirve? ¿Te ha resultado interesante? Hemos documentado una serie de cosas que es de lo que se trata este trabajo. ¿Han documentado el qué? Hemos documentado. ¿Qué coño quieres que te diga? Hemos documentado varias cosas. ¿El qué? Pues túneles, pasillos, yo qué sé. No me lo preguntes si tú ya estabas allí. No me toques las pelotas. ¿Qué, te hace gracia? ¿A ti? Sí, ¿te hace gracia? Sí. Sí, sí. Sí, señora. Sí. Sí. Es que esto no lo sabíamos. ¿Eh? ¿Tienes que hacer esto ahora? ¿Por qué? Porque queremos hablar en privado. ¿No lo ves? Federico, este es el segundo día, ¿no? Solo espero, Federico, que no sea así cada día. Eso. Hasta pronto. Mi hijo desapareció el 16 de octubre de 1997. Y su coche lo encontraron a la orilla del río Po. Pero él no estaba. ¿Cómo era su hijo? Como toda la gente de su edad. Siempre fuera de casa. Con la excusa de que tenía que estudiar. ¿Pero por qué ha dicho era? Andrea no está muerto. Este tiene que ser el sitio. Pero la pregunta es, ¿qué coño hacía aquí? ¿Qué cree que le pasó a su hijo? Pues que se escapó. Pero decidme, ¿por qué os interesa tanto mi hijo? A Andrea lo conocí en Venecia. Era fascinante. Muy dulce, muy culto, muy inteligente. Un poco presuntuoso. Estudiaba en la Universidad de Padua. Trabajaba en su doctorado, en su tesis. Estaba como investigando sobre las similitudes y los puntos de unión entre los cuentos. Los cuentos de Filó, que eran cuentos populares y la obra de Lovecraft. A menudo íbamos juntos a averiguar cosas sobre los cuentos de Filó. Preguntando a la gente de la zona. Incluso le di una cámara para que pudiera grabarlo. ¿Crees que ha desaparecido o que está muerto? Perdona que te haga esta pregunta, pero es que nunca encontraron el cuerpo. Este es el coche de Andrea Roberti, que desapareció anoche. Su madre denunció su desaparición. Y el coche ha sido encontrado aquí esta mañana, en la localidad del Po. El coche está abierto. Así es como se lo encontraron. Los investigadores piensan que pudo haberse caído accidentalmente al río Po. Aquí podemos ver varias hojas escritas a máquina y esparcidas por el suelo. Perdón, ¿podría usted decirnos lo que vio o oyó? Contarnos un poco lo que sucedió. Pues yo regresaba a casa en bicicleta y llovía cántaros. Vi el coche a la orilla del río y escuché unos extraños sonidos, como los de un animal. ¿Hay alguna novedad? No, nada. No hemos encontrado nada. Es muy pronto para llegar a conclusiones. La última persona que vio a Roberti con vida fue este pescador de la zona que ha accedido a que le entrevistemos. Usted vio al muchacho anoche. ¿Habló con él? Nos conocimos en un bar y nos tomamos unas copas. Quería conocer algunas de las leyendas locales sobre monstruos y brujas del río. ¿Le extrañaron esas preguntas? Cuanto más extraña era la historia, más le interesaba. Ciertamente es demasiado pronto para llegar a conclusiones, pero lo que sí es cierto es que este suceso no es nuevo y eso resulta interesante. No, no son apuntes. Parecen documentos escritos a máquina. No están escritos a mano, no tienen pinta de ser apuntes. Puede que estuviera leyendo algo, no sé. ¿No ha dicho nada al respecto? No, solo que había papeles en el coche y que la puerta estaba abierta. Pues yo creo que es importante saber qué es lo que estaba leyendo aquella noche. ¿Por qué? ¿Que por qué? Pues porque estaba llevando a cabo una investigación sobre las tradiciones locales. A mí lo que me llamó más la atención fue el coche, justo en la orilla del río, encallado, con las puertas abiertas y la extraña posición en la que fue hallado. Y luego todas esas hojas revueltas que no logré ver. Creo que era importante. Yo no pude ver cuál era su contenido. Puede que sí fueran parte de su tesis. Creo que este era un caso para la policía científica. Y el informe de la escena, el lugar donde tuvo lugar el delito, para que nos entendamos, el coche y su entorno, podría habernos dicho muchas cosas. Yo creo que nos hubiera resultado muy útil. En todos los casos que conozco de asesinato, sobre todo con desaparición, los padres de la víctima tienden a conservar la esperanza. La actitud de los padres, en plan, la vida sigue, no es muy común. Yo nunca me la he encontrado. Los padres nunca se rinden. Piensan, puede que aún siga vivo, si buscamos un poco más o hacemos esto. Pero yo diría que en este caso, el planteamiento de la señora Roberti era distinto. Está claro que estaba preocupada y que quería saber qué le había ocurrido. Y mostraba todo el amor de una madre por un hijo. Sin embargo, se apresuró a archivar el caso. Pero usted no pidió que continuaran con el caso. ¿No investigó por su cuenta? No. No, porque creo que la policía hizo un buen trabajo. Oiga, se acabó. Eso es todo. Así fue como descubrimos que Andrea Roberti, cuya desaparición había dejado muchas preguntas sin respuesta, había rodado algunos de los cuentos de Filó. Sus cintas probablemente son el único testimonio de esta tradición. Pero ni su madre ni su novia saben dónde pueden estar esas cintas. Y por si eso no fuera suficiente, Roberto nos llamó desde Venecia. No encontraba ningún registro de Lovecraft en el archivo de la biblioteca marciana. El ambiente entre nosotros se estaba caldeando. El silencio en torno a los fradei, el pez en el túnel, las contradicciones de la madre de Andrea. Todo parecían intentos para disuadirnos o asustarnos. Pero ese era todo el material del que disponíamos, insuficiente y aparentemente inconexo. Así que tomamos una decisión. Fueran como fueran las cosas, incluso entre nosotros, lo grabaríamos todo. Y nuevamente no dijimos nada al grupo. Hubiera sido como azar la bandera blanca incluso antes de rendirnos. Pásame una vez. ¿Qué pasa? Ven a ver esto. ¿Qué pasa? ¿Quién has sido? ¿Por qué me miráis a mí? No lo sé. ¿Dónde están las llaves? Yo tengo las llaves. ¿Qué quieres decir? Pues lo limpias tú. ¿Qué quieres decir? Vamos. Que es tu desorden. O sea, desordenado solo. No se ha desordenado solo. David, cálmate. A mí no me hace ninguna gracia. Fausto. ¿Qué? ¿Cuándo? Yo no he sido. Todas las casas estaban aparentemente desiertas. En todas partes reinaba un olor nauseabundo e insoportable a pescado. Los monstruos en el folclore de la región del Po y en la literatura gótica de H.P. Lovecraft, por Andrea Roberti. Atravesando el puente, encontraremos la isla de Ariano, la mayor isla fluvial de Italia. ¿Dónde está? Aquí. ¿Es el lugar que se mencionaba en el manuscrito? ¿Qué? ¿Que si es el lugar que... ¿Qué? ¿Que si es el lugar que se mencionaba en el manuscrito? La isla está rodeada por el Po Grande, por el norte, y el Po Goro, por el sur. Jenny, le interrumpo. ¿Falta mucho? ¿Me oye? Sí. ¿Cuánto tiempo cree que falta para llegar allí, más o menos? Una hora, más o menos. Dependiendo de la carretera que tomemos. Pero puede que si cogemos un atajo, tardemos menos de una hora. Ahora, eso no puede decirse nunca con exactitud. ¿Qué dice? A veces, en estas zonas, me parece que estás a punto de llegar. ¿Cuánto dice que falta? Es que aún está blanco. ¿Qué les pregunta? ¿Cuánto nos quedaba? Ya ves. Parece ser que depende de la carretera que tomemos. Podría ser una hora o un poco menos, pero aún no se ha callado. Hace tiempo, una familia noble, llamada Los Gerrara, era dueña de esta región, a finales del siglo XVI. ¡Me sigue! E nos explicó que la zona en la que nos adentrábamos era un lugar abandonado que la gente de los alrededores llamaba Allí Abajo. Los pueblos eran tan pequeños que eran prácticamente inexistentes y estaban esparcidos en un área de 20 kilómetros. Un lugar que, para un turista despistado, pasaría desapercibido para siempre. Por eso, se apresuró a decirme que la mayoría de esos pueblecitos no salían en los mapas y apenas sí estaban habitados. Tenemos que ir siguiendo el río y al cabo de unos kilómetros llegaremos a Santa María Impunta. Cuando lleguemos a ese pueblecito, bajaremos y seguiremos a pie. Vamos. Tenemos que ir por aquí. Este es el camino que lleva hasta Santa María Impunta, que es donde se bifurca el río Po. Es un camino de unos dos kilómetros y está muy estropeado. Yo no puedo acompañaros con este calzado. Así que yo os dejo aquí y os espero en la caravana. Vosotros seguid el río hasta la bifurcación y llegaréis hasta las casas abandonadas. De hecho, ya se ve una por aquí. Os iréis encontrando más. Sí, sí. Tened mucho cuidado. Yo os veré luego. Dale, gracias, Janine. Adiós, Janine. A pesar de que había sol y luz más que suficientes, las ventanas de las casas estaban herméticamente cerradas. Algunas incluso con las ventanas tapeadas. Y aún así, se escuchaba el sonido inconfundible de ollas y sartenes y los susurros que traspasaban los cristales. Si no hubiera sido por ese detalle, el pueblo hubiera parecido abandonado. Y puede que así fuera, al menos por la atmósfera que se respiraba. Ya estoy rodando. Nos encontramos en el camino de la carretera principal y que, según creemos o según creo, es el que Lovecraft menciona en el manuscrito. Describe el camino como un caminito desigual lleno de baches y que seguí durante dos kilómetros antes de que el camino torciera hacia el oeste. Que es justo el camino en el que estamos, justo aquí. Pero lo que más me convence es el estado de estas casas, porque están tapeadas y las ventanas cerradas. Y esto concuerda con la descripción y con lo que Lovecraft escribe en el manuscrito. Seguiremos caminando hasta el pueblo y seguiremos desde allí. Corten. Para mí esta es buena. Si te parece, Federico, ya iré yo adelante. ¡Davide! ¡Fabrizio! Por aquí, David. ¡David! Creo que es ahí. ¿Eso qué es? Son utensilios que parecen usados o algo por el estilo. Se habla de ellos en el manuscrito. Vale. ¿Podemos rodar? Sí. Fabrizio, ¿todo bien? Sí. Todo está preparado. ¿Queréis que ruede con la mochila? Sí o... bueno, no sé. Solo es una idea para cambiar un poco con otro aspecto. ¿Todo listo? ¿Sonido? ¿Qué tal el pelo? Muy bien. Gracias. Y tres, dos, uno... Ahora mismo nos encontramos en mitad del bosque. Detrás de mí tengo las casas abandonadas. Voy a leer algo de La sombra sobre Innsmouth. Dejaremos el manuscrito e iremos directos al libro. Lovecraft escribió en La sombra sobre Innsmouth el lugar... ¿Podemos empezar desde aquí? Tres, dos, uno... Los pueblos deshabitados son muy, muy raros de encontrar cerca de otros pueblos. Si no os estáis quietos, no... Corden. ¿Qué es ese ruido? No, no es ruido, David. Creo que deberías escuchar esto. Ponte los cascos. Póntelos. ¿De dónde coño sale eso? ¿El qué? Escucha. ¿Nos hemos dejado algo encendido en la cárbana? No, no hay nada encendido. ¿Podemos averiguar de dónde sale? Fausto, ¿podemos buscarlo? Voy a intentarlo. Esto podemos utilizarlo. Podemos utilizarlo, seguro. Esto nos sirve. Podemos utilizar esto, sin duda. Pero quién sabe si algún tío raro vive por aquí y puede que esté escuchando el Waldman o lo que sea. ¿Tú qué crees? A mí me sirve. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Podemos empezar a rodar? ¿Qué estamos rodando? Quiero empezar otra vez, por favor, y luego averiguar de dónde sale. Pero, David, no se puede rodar. La música está muy alta. No la oyes. Lo haremos con la otra cámara. ¿Vale? ¿Preparados? ¿Vale? David. Cálmate un poquito. No, no quiero calmarme. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene? Dame un minuto. Deja que lea esto y empezaremos con el documental. Tres, dos, uno. Lovecraft, en su novela La sombra sobre Innsmouth, que de hecho era un cuento, habla sobre las voces que se escuchaban en las habitaciones. Los ruidos que venían de las casas abandonadas. Intentaremos averiguar de dónde sale. Corten. Bueno, vamos, demos un paseo. Escuchar, esto no me hace gracia. ¿Podemos levantarnos y caminar? Shh, shh. Fausto, vámonos. ¿A dónde vamos? A encontrar el ruido. El ruido proviene de la casa y la casa se supone que está vacía. Abandonada. Pues vamos a la casa para encontrar el motivo. ¿Por qué? Porque me has dicho que el ruido viene de la casa, que está abandonada. ¿Y qué? ¿Por qué necesitas ir? Vale. Pues iré yo. ¿Quieres quedarte? Pues quédate. ¿Vas a venir conmigo o no? No, no. ¿Y tú tampoco vienes? No. Tío, si os paga por hacer un trabajo, esto es un puto documental. ¿Podemos rodar este documental y dejarnos de tragedias? No es ninguna tragedia. Sí, que es una tragedia. Pero no tenemos por qué acompañarte. ¡Es tu puta aventura! ¡Es una puta casa abandonada! ¡Vámonos! Exacto. ¿Y por qué se oye música? Ah, por Dios, menudo gilipollas. ¿Cómo vamos a entrar? Ah, vale. Bueno, vamos, seguidme. Pues quedaos aquí. Me da lo mismo. Ya no me importa. De acuerdo, David. Vale. ¿Qué crees que puede ser? No lo sé, pero quiero averiguarlo. Quiero entrar en un edificio de estos. Quiero mirar y explorar. Estamos aquí. No he volado desde Estados Unidos para sentarme en medio de un bosque de los cojones, en este hermoso paraje, en esta ciénaga de los cojones, y me tengo que ir por una canción de los cojones. Es de idiotas. ¡Es una mierda! Eso es lo que es. El compendio de leyendas y divinidades de los cuentos más famosos de Lovecraft, conocidos como los mitos de Tulu, debe su nombre a la divinidad más importante, un monstruo de poderosos tentáculos. Ambos, la llamada de Tulu y la sombra sobre Innsmouth, se escribieron después de 1926, fecha atribuida al manuscrito hallado en Montecatini. Por eso, si logramos demostrar esta segunda hipótesis, convertiría el diario hallado en algo excepcional. El viaje a Italia podría haber inspirado a Lovecraft para escribir los cuentos que lo hicieron famoso. Todos ellos posteriores a 1926. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te parece que podemos hacer? Dave, ¿te parece bien un plano abierto? Un plano abierto y luego uno corto. De acuerdo. ¿Quieres cortar entre uno y otro? No. ¿Te parece bien desde aquí? No, ahí está el limón. Gracias. Gracias. ¿Preparados? ¿Todos listos? Sí. Acción. ¿De qué especie alienígena se trataba? Se trataba de un metaloide. Es una especie prácticamente desconocida. Ha habido muy pocos avistamientos, pero en nuestra región, el alienígena más importante es el llamado Homo saurus. Al principio no podía creerlo, pero entonces encontré algo parecido a unas pisadas en la arena que al parecer salían del río Po. era un silencio que daba miedo. Me dio miedo, de verdad, lo reconozco. Me giré hacia el río y vi a una especie de hombre, pero al principio vi el agua burbujear. No soplaba el viento ni nada, pero las burbujas salían. ¿Puede describirnos su rostro? Sí. La cara era como una máscara, del color del chocolate, ni oscuro ni claro, ¿sabe? Como el chocolate. Y el pelo lo tenía así, muy ondulado, así. Ah, no, no, pelo no, no tenía pelo. No somos unos lunáticos. Nos interesamos por esta criatura cuyas pupilas, como podéis ver, son verticales. Tienen los ojos rojos y unos dientes azules y puntiagudos y las aletas nasales muy cortas. ¿Y cómo parpadeaba? ¿De manera vertical u horizontal? No, verticalmente. Verticalmente, así. Yo le miré, como no se movía, yo tampoco. Entonces le dije a mi perro, vámonos ya, escapémonos. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, pues, ya le digo, me giré lentamente y seguí allí, inmóvil, mirándome. Todo igual, tenía unos ojos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo usted después? ¿Llamó a la policía? No, 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 no. ¿Qué iba a hacer? Solo recogí mis cosas y me fui con el perro. No pasó nada especial ni extraordinario, pero, ah, pero, ¿qué debió de ser eso? Bueno, gracias. De nada. Corten. Fausto, ¿todo bien? Fausto. ¿Os importa si me pongo a la sombra? Sí, claro. ¿Saben? Me fastidia la vista estar tanto rato al sol. La verdad es que, es que prefiero la sombra. Este no es nuestro lugar. No, es, es el de ellos. Es, es como, como si violásemos su espacio. David, ¿por qué no te crees ni una palabra de las que ha dicho? Porque es imposible. Pues, Dios sí que le creo. Ah, vamos, no me fastidies. Escucha, yo tengo que pasarme el día escuchando estas tonterías. Lo ves, no les tienes ningún respeto. Es verdad, David, no les tienes ningún respeto. Les respeto, les respeto. Esa es la diferencia entre tú y nosotros. Nosotros les respetamos. Les respeto cuando hablo con ellos. No, tú te ríes. Y yo no me río de ellos. Les respeto. Constantemente, David, siempre te está riendo. Lo ridiculizas como si se tratara de unos frikis y no lo son. ¿Cómo que no? No me jodas. Tengo que tratar con ellos cada día, cada vez que encendemos la puta cámara. Venga, hombre. Pero ahora no te quejes. Nos has pedido nuestra opinión. ¿Y es esa? Hay todo un mundo ahí fuera. Hay una guerra y la gente se muere. Mi propio país está matando a un montón de gente en estos momentos. Dame su estabilidad. ¿Y a mí me tienen que preocupar unos alienígenas que viven en el bosque? ¿Eh? Venga, hombre. No les tiene respeto. No les quiero entender. Estábamos completamente perdidos. Esperábamos pruebas más convincentes de que esa tierra de agua y zango había inspirado a Lovecraft y que había logrado ver más allá de la siniestra naturaleza del ambiente. Si no, que iban a enseñarle al productor Roberto y Federico. Aunque lo cierto es que el rollo del Homo saurus coincidía bastante con algunas de las descripciones del manuscrito. El avistamiento tenía lugar cuando empezaba a caer la noche en el pueblo que se alineaba a orillas del río en dirección al delta. El muchacho había sido sorprendido por un animal enorme de color verde oscuro o quizás gris marrón intenso. Que, según él, tenía el cuerpo de un niño de un metro coronado por una enorme cabeza plana como la de un lagarto con un par de ojos enormes y protuberantes. Solo nos quedaban dos días de rodaje. Pero por fin estábamos a punto de tomar parte de una de las reuniones privadas de Filó. Según la tesis de Andrea Roberti, Lovecraft y la región del Po tenían similitudes. Y las creaciones literarias de Lovecraft no solo eran fruto de una buena educación y de su talento prodigioso, sino también de la experiencia de un escritor que se había adentrado en el antiguo folclore del delta del Po. Cuidado, a la izquierda. Ya casi hemos llegado. Tomaremos la curva tras el puente. Os suplico discreción. Puede que no haya hecho bien mi tiempo. Ya, y nos lo dice ahora. Fíjate, ya ha llegado el enmascarado. ¿Lo habéis visto? Silencio. No les molestéis. Tenemos que averiguar de qué hablan por si son anécdotas. ¿Qué te parece si vamos a esa otra esquina? Se dice que en las noches de luna llena si salías a caminar por la orilla del Po veías a una mujer vestida de blanco. Muerta. Bueno, daba la sensación de ser alguien que hubiera muerto de forma violenta. ¿Ahogada? Sí. ¿No era un fantasma? No, no, no era un fantasma. Iba vestida de blanco. Este no era el trato. Dile que no grabe nada. Se van a enfadar. Jenny, no deje que les filmemos ni que sean dos minutos. Ven, Jenny. Vámonos. No sigas grabando. No hago nada. Te digo que lo dejes ya. Es muy peligroso. Vámonos de una vez, por favor. Yo recuerdo que mi abuelo me había contado algo similar a tu historia. Él me decía que la gente que caminaba por la orilla corría un grave peligro. Las mujeres que trabajaban en los campos de arroz decían que a las que se acercaban mucho a la orilla el hombre pez las agarraba, las ahogaba y se las comía. Yo también había oído esa historia. Vámonos, Fausto. Fausto, ¿qué estás haciendo? Yo te lo he pedido una vez. Que te calles, por favor. Que se te oye. Que te oigo de fondo. No puedo tomar bien el sonido si se te oye esto de fondo. Limítate a trabajar, que te jodan. Y a ti también, con la cámara. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Oigo un ruido que viene de aquí y no sé qué es. Basta, David. Vámonos. Has interrumpido el filó. Vale, lo he oído. Aquella noche espantosa los vi. eran como una horda. Dios mío, ¿qué cosas pasaron aquella noche? Espérate, no te preocupes. No va a conseguir esta toma. Odio esta cámara. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Y Jani? Se ha ido. Él. ¿Podemos irnos ya? Voy a ser sincero con vosotros, muchachos. Anoche no os portasteis bien conmigo. Deberíais haberme respetado más. Me jugué el culo por vosotros. Os enseñé algo que no deberíais haber visto. Nadie lo debería haber visto. ¿Y luego me tratáis así? ¿Creéis que eso es justo? Pues no, no es justo. Lo que habéis hecho es inconcebible. Así que seré claro, me voy. No le veo el sentido científico a todo este trabajo, a lo que estáis haciendo. Para mí, es una pérdida de tiempo. ¿Y cómo vamos a hacer para movernos por el Delta sin un guía que nos indique? Dice que se va y que no quiere ayudarnos más. Podéis pedírselo a otro. El problema es que tenéis un comportamiento muy infantil, muy inmaduro. ¿Vas a dejarnos? Sí, me voy. Porque trabajar así no se puede. Nos dejas colgados a la mierda. No, no. Eso lo dices tú, no yo. Pero esto no cambia las cosas. Yo... Yo me voy porque no merecéis que pierda el tiempo con vosotros. Entonces, ¿a dónde vas? Mirad, yo me voy porque con vosotros ya no quiero nada. No quiero tener más tratos con vosotros. Se acabó. Adiós, que vayas con... Roberto había descubierto que precisamente en 1926 mucha gente había entrado en la hermandad de los Fradei y que ese mismo año la iglesia había intentado poner fin a lo de Filó. De hecho, durante miles de años los cuentos de Filó fueron el único modo que tenían las gentes del Po de pasar las tradiciones a sus hijos. En los establos o en las granjas, alrededor de las hogueras, los mayores contaban cuentos de monstruos y de seres fantásticos que vivían entre los canales. Leyendas que todavía se ven envueltas de un velo de silencio y misterio. En 1997, Andrea Roberti, que era un estudiante del folclore y fan de Lovecraft, pudo asociar los monstruos de las historias del autor de Nueva Inglaterra con las del Po. Parecía cada vez más evidente que su desaparición estaba relacionada con su tozuda insistencia por investigarlo. Haremos bien de mantenernos juntos siempre que podamos. El sonido no es bueno. No puedo... Lo oigo todo bien. Pero... ¿Qué coño? ¿Qué coño ha hecho? ¿Lo habéis visto? ¿Habéis visto los ojos? ¿Habéis visto sus ojos? Siempre decían que la noche de los difuntos... ¿Qué coño hace con los ojos? Está parpadeando verticalmente. ¿Fede? Sí. Ven, por favor. Voy. Gracias. Ya voy. Dime. ¿Quién es este tío? ¿Qué tío? Este. ¿Qué está haciendo con los ojos? No lo veo, perdona. Sí, los ojos. Mírale los ojos. Mira como parpadea. Sí. ¿Y? Sí, eso no es normal, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Me... ¿Me tomas el pelo? ¿Es normal eso? Sí, adelante, adelante. ¡Oh, ya ha vuelto! El maravilloso director ha vuelto. ¡Oh, y ella también! ¡Oh, oh, oh! ¿Pero qué te pasa aquí? ¡Bienvenidos! ¡Adelante! ¿Quién es ese tipo? Se decían que la noche de los difuntos... ¿Quién es? Esa noche no hay que salir de casa. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué hemos venido? Por un documental. No, David, no intentes tomarme el pelo, ¿vale? Porque no soy idiota. Quiero saber qué estamos haciendo aquí y quién coño es ese tío. No lo sé. Y estamos haciendo un documental. Pero que... ¿No ves lo que nos está pasando, David? Vamos, ¿cuántas veces hemos trabajado juntos? Yo te respeto y tú a mí, ¿no? Pues deja de tomarme el pelo y dime quién coño es ese tío. Escucha, Fausto, no intento... ¿Qué quién es? No sé qué... Que me digas quién es. No pienso seguir hablando contigo. Vas a hablar conmigo y a decirme... No quiero discutir. ¿Por qué me ocultas estas cosas? ¿Y por qué demonios yo no debería saberlas? Y tú lo mismo. Hay cosas que antes no sabías y ahora las sabes. Quiero saber por qué estáis en mi contra, ¿vale? ¿Por qué? Estás paranoico. No, no es paranoia. No me digas eso, ¿vale? Quiero saber lo de los túneles. Y también cómo es que no sabías lo de la secta secreta de los Fradei, ¿vale? Y que no sabías que... Que no sabías que ese estudiante de los cojones había desaparecido hace siete años. Hemos venido a robar un documental y ese tío lleva siete putos años desaparecido. Y quiero saber por qué. Baja la voz. Quiero saber por qué no puedo saber estas cosas. ¿Qué pasa? ¿Que soy idiota? No. Soy un idiota y no lo entiendo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Ahora mismo. ¿Por qué estamos aquí? Ahora mismo, sí. Tú te estás dirigiendo a ti mismo. Eso es lo que haces. Quieres ponerte una medalla. Eso es lo que estás haciendo. Eso es solo un efecto de imagen. No tienes ningún respeto por esa gente, ni tampoco lo tienes por mí. ¿Vale? Tienes razón. No te respeto. ¿Por qué? Tú sujetas un micro, sujetas un micro, sujetas un micro, tú sujetas un micro y grabas la voz de la gente, solo tienes que hacer eso, sujetar el micro y grabar, ¿entiendes? Sujetar el micro, solo tienes que sujetar el micro, limítate al micro, limítate al micro, limítate a grabar sujetando el micro, capullo. Y tú, ¡qué decepción me he llevado contigo! ¡Qué decepción me he llevado! Pues mira quién habla. ¡Los jodan! ¡Los jodan! ¡Qué gilipollas! ¡Mierda! ¡Qué cabreo tengo! ¡No me pongas esa cara, Federico! ¿Cómo? ¡Que no me pongas esa cara! ¡Que te calles! Ya has visto cómo se comporta el muy capullo. Nos ha traído problemas desde que llegó. Ha hecho su trabajo a medias porque él quería controlarlo todo. Y no vuelvas a llamarme para uno de tus putos proyectos, ¿vale? Porque por lo que a mí respecta, estás muerto. Vale. Ah, tranquilo. No lo haré, capullo. ¿Puedo decir solo una cosa? Dila. Bien hecho. Buen trabajo. ¿Qué? Buen trabajo. ¿Buen trabajo? ¿Qué quieres decir? ¿Quién va a grabar el sonido ahora? Fede, solo tienes que encender el micro de tu cámara. Sí, pero no creo que sea tan fácil, David. Bueno, pues tendrá que serlo. Si hemos podido trabajar sin él hasta ahora, podremos hacerlo a partir de ahora. ¿Qué quieres que le haga? ¿Quieres seguir trabajando con ese capullo? ¿Eso quieres? Déjame en paz, hombre. Que se vaya. No, 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 no. No, 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 no. ¡Abre, tío! ¡Fabrizio! ¡Buen trabajo! Ni me toques. Sí, sí, ya sé que la idea era haber vuelto esta noche, pero hemos decidido quedarnos, aún tenemos cosas que hacer aquí. Sí, claro. El productor quiere que volvamos a Roma. Hay que decirle lo que sea necesario para quedarnos. Necesitamos otro día. Fede, dile que la caravana se ha roto, que hemos pinchado, que he perdido el pasaporte. Lo que sea. Pero necesitamos un día más. Lo necesitamos, ¿vale? Lo hemos conseguido. Nos han dado otro día. Pero hemos pasado la mayor parte del tiempo intentando desentrañar el laberinto del Delta. Sin Gian y Sperapán estábamos perdidos. Teníamos que darnos una última oportunidad y salvar el documental. Pero eso solo si el río y sus habitantes nos dejaban. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. De verdad que sí. Déjalo ya, por favor. Déjalo ya, por favor. De una de sus historias más famosas. La mayoría de los lugareños, según se afirma en el manuscrito, eran reacios a hablar de ella porque se decía que había sido el escenario de algo terrible. Sin embargo, el manuscrito se hacía cada vez más difícil de descifrar. Como si la verdad que se escondía en las palabras no pudiéramos comprenderla. Lo hemos visto desde la carretera y queríamos acercarnos. Disculpe, creo que nos hemos perdido. ¿Sería tan amable de darnos alguna indicación? Vale, es un retrasado. Pregúntaselo. ¡Oh, que te calles! Ya se lo he preguntado. Mira, ni siquiera he contado todas las veces que me has dicho que me calles. ¿Sabes cuántas veces? ¿Por qué no te callas nunca? Me dices que le pregunte a este tío que no me hace ni puto caso. ¿Por qué esta gente es tan rara? Estoy tan cansado. Y ahora te vas. Cuando lo has soltado, te vas. Hola. Buenos días. Buenas. Disculpe, quisiéramos saber dónde estamos y cómo llegar a algún lugar. Disculpe. Ya tengo suficiente. Adiós. Este tío es gilipollas. Habíamos llegado al lugar donde el pueblo se baña con el agua del río. El po fluía calmado y en silencio. Entonces fue cuando me di cuenta de que desde donde estaba, el río recordaba la silueta de una serpiente. Así que estaba aquí. Sí que parece estúpido, pero a veces cuando escribes las cosas parece que se aclaran. Fue entonces cuando me di cuenta de que desde donde estaba, el río recordaba la silueta de una serpiente. ¿Dónde coño estamos? Mirad. Los mapas no tienen ningún sentido. Estoy cansado y apriento y me quiero. Pero, ¿qué tal me haces a ti? ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Cuidado! ¿Qué coño te pasa? ¿Qué coño le pasa a esta gente? ¡Basta! ¡Ya estoy hasta los cojones! ¡Están todos locos! ¡Dios, ya basta! ¡Yo me voy! Eso fue el fin de mi equilibrio mental y de la confianza en la integridad de la naturaleza y el espíritu del hombre. Habíamos llegado al lugar donde el pueblo se baña con el agua del río. El poo fluía calmado y en silencio. Entonces, fue cuando me di cuenta de que desde donde estaba, el río recordaba la silueta de una serpiente. Y me encontraba precisamente en la boca. En su boca. En su boca. Es en su boca. Vaya. Muy bien. Si esta es la serpiente... Aquí está la apertura. Y esta es la... Esa es la boca. Así que Santa María en punta es Innsmouth. Si... Si tú estás aquí... Si tú estás aquí... Esto debería ser Innsmouth. No. 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 No sé si es aquí. No lo sé. Puede. Pero vamos a verificarlo. Coge la cámara. Vamos. No, yo no voy. Pues no vengas. David. ¿Qué? No. No entréis ahí. Déjanos trabajar en paz. Vamos. No. 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 ¡Vamos! 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 Mi abuela, que cuando nació mi hermano, apareció el hombre pez. Solo nos salvamos dos, que fuimos mi padre y yo. Y cuando esto sucedió, ella fue a la orilla y, al sumarse el río, creyó ver el rostro de mi madre y el de mi hermano. Y nuestra vecina, la de toda la vida, solía decirme, a ti, si te acercas al río, te raptarán. A mí no me parecía posible. Me decía que el hombre pez era el diablo. Pero yo quería verlo. Quería saber si era verdad. Y me enteré de que con la luna llena, y hoy es luna llena, puedes verlo. Sale del río. Y si le miras, si le miras a los ojos, ya estás acabado. Échate a correr. Tú lo. Tú lo. Bueno, pero si no lo viste, nunca sabremos si ocurrió. ¡Llévatela! ¡David! ¡Qué pesada! Y ahora grita. ¡David! 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 La cinta de Andrea Roberti la ha mandado Valentina. Aquí se ve cómo muere Andrea. Esta es la razón de mi silencio durante tantos años, Valentina. ¡Vamos a morir! ¿Qué es esto? No lo sé, pero creo que es una de esas reuniones que rodaba con ella. ¿Qué era el diablo? Pero yo quería verlo. Quería saber si era verdad. Y me enteré de que con la luna llena, y hoy es luna llena, puedes verlo. El diablo sale del río, y si le miras a los ojos, ya estás acabado. Échate a correr. Estás perdido. Bueno, pero si no lo viste, nunca sabremos si ocurrió. ¡Llévatela! David, esa es la casa de la que acabamos. Acabamos de salir, pero sin los símbolos. ¿Qué símbolos? Es la misma. Es la misma casa. Apágala. Apágala y vámonos de una vez. Vivíamos en una isla tranquila, en la ignorancia de los mares del infinito. H.P. Lovecraft. La llamada de Tulu. 1926. 1926. Música 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 Música